¡Sancherito! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¡Feliz cumpleaños, compa! No, gracias, bro. ¿Cuántos años vas cumpliendo? Ah, pues... 21 años estoy cumpliendo hasta aquí. Bueno, aquí estoy. Desde hace rato he estado ahí dando vueltas en el carro, ahí. Celebrando yo solito, ¿verdad, vos? Pero... A ver qué pasa, a ver. Creo que me tienen una sorpresa al rato, ¿verdad? Pero eso está así, ¿verdad? Te doy gracias. ¡Farruco! Un abrazo ahí al cumpleañero. ¡Farrucazo, mira! Primer que me felicita, mira vos. Está bien. ¡Vamos a visitar al... ¡A ver, hermanito! ¡Feliz cumpleaños, compa! ¡Feliz cumpleaños, compa! Gracias, bro. ¿Qué onda? Porque eres mi mejor amigo, por eso estamos... Feliz cumpleaños, los dos las calibres. ¡A ver! Aquel sí tiene ganas de abrazarte, vamos. ¡Feliz cumpleaños, vamos! Falto yo, muchachos, falto yo que... ¡Qué que me hagas! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué le hacemos más tarde? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le dimos a... A ver, el que va a invitar el atolito. Atolito, dicen. Atolito GT. Entonces, vamos a prepararnos para ver que me tienen aquellos... ¡Saludos! Gracias.